Ponda Metropolitana Desde calle Calatrava 46, Beatriz Orobio y el equipo Morning Bueno, seguimos aquí en Royal City Morning Show, son las 11.36 de la mañana Y ahora tenemos aquí a Luis Mario, buenos días Luis Mario Buenos días ¿Qué nos vienes a contar en esta mañana de jueves? Bueno, pues vengo a contar, que voy a iniciar, estoy iniciando una nueva propuesta Que es contar cada 3-4 días, según sean las circunstancias, pues actividades, hechos sociales, hechos reivindicativos Que ocurran en el ciudadano real en los próximos días Muy bien Bueno, pues mira, en principio, decir que son las, como bien ha dicho la compañera, las 11.37 Y como diría Wyoming, una hora más en Gaza, porque siempre hay que hablar de Gaza Bien, hoy a las 7, en el Museo de la Merced, de amigos del Convento de la Merced Bien, la ONG Solman va a hacer una presentación de un documental que se llama A las mujeres de España, concretamente a María Lejarraga, que fue una diputada socialista durante la Segunda República Y defensora de los derechos humanos Bien, sobre el tema de Gaza, dos cosas importantes Es una que, como sabéis, el barco de la ONG española, Open Arms, se está dirigiendo ya hacia la franja Para depositar allí una ayuda alimentaria para los habitantes de esta zona Que, como sabéis, están siendo castigados por el ejército israelí Entonces, en contexto de esta historia, deciros El día 15, en el espacio adelante, en el espacio libre adelante Que era la antigua CSA La Purga, en la Ronda de la Mata, número 6 Va a haber una proyección cinematográfica que se llama Las hijas del anagma Bien, el día 15 también va a haber otro acto que es En la Residencia Santo Tomás de Villanueva Que va a ser presentado por la librería Serendipia Una charla de una persona que muchos y muchas conoceréis Se llama Boticario García Que va a hablar de tu cerebro tiene hambre Ahí lo dejo Bien, el sábado, un poquito de aire libre La ONG Solman organiza, en colaboración con Libera Un metro cuadrado Va a organizar una recogida de basutalesa Desde las 11 de la mañana en el puente Nolaya A unos kilómetros de aquí Antes de llegar a Fernan Caballero Aquí tratarán de recoger Pues todo lo que la gente que va por ahí Deja en el campo indebidamente Y evitar, pues, que nuestras salidas a la naturaleza Sean lo más limpias y saludables posibles Bien, y vamos a ir terminando El teatro es la sensación El 16 sábado va a presentar una obra Que se llama Sin destino De la compañía Claunómalas En esta presentación va a haber, pues, Claun, Payasos, Magia, Circo Y sobre todo, dicen ellos, mucho humo Bien El 17 Va a haber, coincidiendo con el cuarto día de las vías pecuarias La Organización de Ecologistas de Nación de Ciudad Real Organiza una ruta senderista Que saldrá a las 11 de la mañana De la Facultad de Medicina de Ciudad Real Durará más o menos una... O necesitará unos 5 kilómetros más o menos Será una ruta sencilla Y os animamos a que acudéis El día 25, también Los Bichos de Luz Que es un grupo teatral Como queramos llamarlo En el Espacio Joven Del Ayuntamiento En la calle Barcelona Van a representar Una obra que se llama Tierra El espectáculo es gratis Y luego, ya por último Y para terminar Deciros dos cosas Que la Asociación Animalista ASA Sigue en sus redes sociales Reivindicando Adocciones para sus peludos y peludas Que sepáis que esta organización Esta asociación No recibe ningún tipo de subvención Y que tiene ahora mismo Pues muchas deudas En veterinarios Comida Y demás Entonces podéis seguir a San Animalista A través de Instagram Y también a través de Facebook Y por último Deciros que Hace unos días Tuvimos una terrible desgracia Ciclista Aquí en Ciudad Real Que fue un accidente En la zona del Puente del AVE En la cual Resultó Fallecido Resultó muerto Un ciclista Más o menos de mi edad Sesenta y tantos Y por desgracia Es que Bueno No vamos a echar la culpa a nadie Porque todavía está El tema Bajo sumario Pero así decir Que desde Ampedal Lamentamos La muerte De este ciclista Compañero nuestro Y Vindicar de paso Pues una solución Ya O a corto plazo Medio plazo Para las vías Ciclistas En Ciudad Real Ah y se me olvidaba Una última cosa Deciros que Los huertos urbanos De la calle Sol Siguen su andadura Y que últimamente Se ha abierto La posibilidad De que una asociación De discapacitados Discapacitadas Las personas con movilidad Tengan allí Una parcela Accesible Para que vayan Con sus sillas de ruedas O los bastones O la muleta O lo que sea Y que pueda Cultivar allí En el huerto del mar Mi nombre Luis Mario Piznao Ya me conocéis Saludos para todos Y buen día Pues muchas gracias Luis Mario Muchísimas gracias Por contarnos Te seguiremos esperando aquí Para más Muy bien Gracias a vosotros ¿Quieres añadir algo más? No, nada más Pues muchas gracias Vamos a A continuar aquí nosotros Te despedimos ya Luis Mario Y Bueno Pues aquí nos ha